... Bueno, actualizamos la investigación que se está llevando adelante por el asesinato de Bracamonte. ¿Qué se sabe, Rolando? Se sabe poco por ahora, hay muchas hipótesis alrededor del asesinato del jefe de la Barra Brava de Central y también jefe narco de parte del territorio rosarino. Les adelantamos ayer entrenoche, no había funeraria que quisiera hacerse cargo del sepelio de Bracamonte. Tenían miedo de algún ataque en el momento de la despedida o bien que alguien intentara robarse el cuerpo. Estas eran hipótesis que se manejaban ayer en la ciudad de Rosario. Finalmente, ¿qué se hizo durante la noche, comienzo de la madrugada de hoy, en un operativo secreto? Y con fuerte custodia se llevaron el cuerpo de Bracamonte desde la morgue de los tribunales rosarinos hacia la vecina localidad de Pérez, donde los sepultaron en un cementerio privado en máximo secreto, para que nadie se enterara. Ese es el clima que se vive, me parece que es un gran resumen de la situación. ¡Qué impactante! Es muy fuerte esto de no poder hacer un velatorio de que las casas funerarias se nieguen. Luego la cámara que las agrupa lo negó, pero el Ministerio de Seguridad Provincial dijo no, no, nadie quería hacerse cargo, nosotros dimos las garantías, igual nadie quería. O sea, aún con la policía asegurada en el lugar, nadie quería hacer el sepelio. Hoy Rosario amaneció conmocionada por varios motivos. Primero les quiero mostrar unas imágenes del Consejo Municipal de Rosario, donde aparecieron pintadas, aludiendo al asesinato de Bracamonte, diciendo que la policía no podía estar tranquila, decía Cobanis, no pueden estar tranquilos. Con la mafia no se jode, un clásico de las amenazas narco en Rosario, y por supuesto una promesa de venganza que decía los monos. Pero nadie sabe si esta firma es real o tratan de distorsionar un poco las pistas. Ahí están las pintadas. Fíjense, nombran a otras personas que se están investigando, habla de Montoneros, de LERP, pero está el nombre de Pichín, y luego dice con la mafia no se jode, además de un mensaje a los policías, les queda poco, Cobanis, tengan cuidado. Bueno, esto en el Consejo Municipal, ¿ves? Se ve que no hay vigilancia ahí, ¿no? Y evidentemente no. ¿Quiénes son los investigados por este crimen? Una banda narco de la cual hablábamos ayer, que es los menores. Le dicen la banda de los menores. ¿Qué hacen? Venden droga en el noroeste de Rosario. Los Cabecillas, uno de los cuales justamente tiene menos de 18 años, está apodado Limón, está prófugo. Hay otro que está identificado, que no lo pueden encontrar tampoco. Dicen que están compuestos principalmente por algunos menores de edad, pero también por segundas y terceras líneas de los monos, que se abrieron de la conducción principal, de la de Guille Cantero, que están disconformes con esta especie de paz que acordaron las cúpulas durante lo que va de este 2024, que quieren aprovechar esta situación para hacerse de más territorios. Ya están en cinco barrios diferentes, vendiendo drogas, pero ahora se estarían dedicando a sacarse de encima de la competencia y a dar algunos golpes de efecto. Bracamonte había dicho en una entrevista días atrás, se quieren quedar con parte de la ciudad, hablando justamente de los menores. Justamente la policía está investigando a esta banda, la justicia también, habrá que esperar para ver si realmente son ellos los responsables. Lo cierto es que el temor es que vuelva la violencia narco a las calles rosarinas, a las venganzas cruzadas. Y sin detenidos. Por ahora no hay nadie preso. Gracias, Orlando.